Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Y es que nosotros seguimos con nuestro espíritu mariano Y vamos a seguir todo el año, considero yo De igual manera, bellísimo este arreglo que tenemos acá No lo había mencionado Pero qué lindo está la decoración de nuestra Virgen María Ya que desde hoy comienza nuestro novenario Muy bien, yo tengo un tema bastante importante para nuestras mascotas Las personas que aman a su mascota y que siempre quieren tenerla bien cuidada Hoy me acompaña la doctora Anagret Centeno Vargas Quien nos va a estar hablando sobre cómo controlar los parásitos externos en nuestras mascotas Ya sabemos de que desde que el cachorro, desde que es cachorro, verdad, el perro tiene lo que son los parásitos Y entonces nosotros venimos y decimos Ay, comió un poquito y se inflamó demasiado Entonces la doctora nos va a ayudar bastante con recomendaciones Qué hacer en este caso para combatir lo que son los parásitos externos Buenos días Anagret, gracias por estar acá Buenos días, gracias nuevamente por habernos invitado, verdad Aquí estamos hablando de este tema que estamos día a día Todas las mascotas sufriendo de este tipo de parásitos Que son los más comunes Ácaros, pulgas, garrapatas Que son las más notorias, verdad Que mucha gente dice No aguanto esta peste de garrapata, verdad Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta Que si no logramos controlar este tipo de parásitos Nuestras mascotas se nos pueden enfermar De la famosa enfermedad riquezeal que se llama erliquia Esta enfermedad es una enfermedad transmitida por la garrapata Por picadura de la garrapata Es muy común ahora, verdad Que cada familia tenga una mascota Ya sea felina, ya sea canino Y tenga este tipo de problema Tenemos que tomar en cuenta que los parásitos externos Solo son un medio Las mascotas, perdón Son un medio de alimentación de estos parásitos externos Si no logramos controlar lo que es la parte ambiental O sea, la fumigación del ambiente No vamos a lograr erradicar este tipo de parásitos Siempre nosotros recomendamos la fumigación del ambiente Y posteriormente controlamos en continuo, verdad Ambas Fumigación del ambiente Controlamos mascotas En el caso de las mascotas Tenemos muchos productos Variedad de productos que podemos controlarlos Ya son los collares, los insecticidas, los champú, las pipetas Las ahora famosas pastillas a base de fluorolanner, oxofan, sololanner Son productos que son ahora, como dicen, el boom para las mascotas Son eficaz en 4 o 6 horas comienzan a agotar estos tipos de parásitos Y tienen la capacidad de controlar en 30 hasta 90 días Perfecto, doctora Sabemos de que hay muchas personas que tienen mascotas, verdad Ahora yo creo que en todo el mundo las personas tienen una mascota en su vivienda Y si no lo tiene uno, lo tiene el vecino Y se enamora también del cachorro del vecino Entonces estos animales pueden, con estos parásitos externos como la garrapata Sabemos que es bastante común la garrapata Ya si en nuestro hogar hay garrapata porque el cachorro tiene garrapata Se puede ir la garrapata hasta la casa del vecino ¿Cómo combatirlo? En estos casos la garrapata tiene la capacidad de viajar E incluso tiene la capacidad de pegarse en nuestros zapatos, en nuestros pantalones Cuando nosotros sacamos a pasear a nuestra mascota y pasamos por el pasto Eso tiene la garrapata Se aferra y nosotros mismos podemos llevarlo al ambiente Tenemos que tener mucho cuidado con eso Ahora existen productos para fumigación que hay que tener mucho cuidado Cada vez que fumiguemos, en el caso de los niños pequeños Hay que tener mucho cuidado con las mismas mascotas Sobre todo si son felinos Porque tenemos que tomar en cuenta que los felinos son muy independientes Nosotros recomendamos que cuando vamos a hacer la fumigación Lo hagamos por zona, o sea por espacio Primero fumigamos en el área donde está la mascota Que por lo general es el patio Entonces iniciamos de ahí porque ahí es donde tenemos el mayor problema Y posteriormente comenzamos lo que son las áreas Si la mascota anda dentro del hogar Siempre es primordial la fumigación Siempre tenemos que hacerlo Y todas las paredes que comparten a los vecinos También hay que fumigarlos Siempre con fumigación Pero también al cachorro, como usted decía Están las pastillas, inyecciones ¿Hay jabón de baño también? Las inyecciones yo no las recomiendo No, las inyecciones no Las inyecciones sí no las recomiendo Pero sí tenemos los que son los champús a base de ivermectin Perdón, los jabones a base de ivermectina Los champús a base de ivermectina, mitrás Esos productos también te ayudan Si no tenés mucho problema Te ayudan por medio de los baños a controlar Tenemos los collares Que también los collares te sirven como repelentes Hay variedad de marcas Variedad de estilos Que vos podés utilizar Claro que en el caso de los collares Sí recomiendo que tengan mucho cuidado Con aquellas mascotas que son bien inquietas Porque a veces cuando comparten ambiente Dos, tres mascotas La que es inquieta Tiende a arrancarle el collar a la otra mascota Entonces por ahí podríamos tener intoxicación Si hay ingesta del producto Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Pero son magníficos, son buenísimos Y están las pipetas Las pipetas también son buenas Llegan a controlar 30 días Si no tenés mucho problema Podés utilizar la pipeta Eso se absorbe por vía sucutánea Se aplica, perdón, por vía tópica Y se absorbe por vía dérmica Eso te ayuda también como repelente Te ayuda a controlar lo que son pulgas, agarrapatas y ácaros En el caso de las pastillas Las pastillas son palatables Tener la facilidad de que muchas mascotas La agarran como que si fuera un premio Y el producto no es tóxico Te ayuda a controlar de 4 o 6 horas Si tenés una infectación bastante severa De 4 o 6 horas Vos vas a ver que este tipo de parásitos Los estás eliminando Bueno, lo está eliminando la mascota Y vas a ayudarle a la mascota A controlarlo por un lapso de tiempo Siempre yo recomiendo Que se queden como repelentes los baños Para que eso te ayude a controlar Perfecto Doctora, ya hablamos de lo que es la pulga como tal ¿Verdad? La agarrapata ¿Cuál es otro parásito externo Que más con frecuencia le llegan a usted Allá a la clínica Pidiendo ayuda más que todo? Los ácaros Los famosos ácaros Que son la sarna La sarna hemodéxica Y la sarna sarcóptica Estos son tipos de ácaros Que van afectando a la mascota Ocasionando problemas dérmicos Como alopecia Picor Mal olor Porque llega a ser una combinación A veces con problemas dérmicos micóticos O seborreicos Entonces Este tipo de problemas También es muy común en la clínica Que se va viendo Y esto por lo menos La sarna sarcóptica Es por contacto El contagio es por contacto Entonces Es algo común Que lo vamos a ir viendo Sobre todo si están expuestos En el caso de los ácaros Ya tenemos también pastillas Que nos ayudan a controlarlo Sin necesidad de meterle Tanto tratamiento a la mascota Perfecto Esos son los parásitos externos Con más frecuencia ¿Verdad? Los que hay que combatir más Lo que la gente con los que más lucha Se podría decir Porque sí Con lo que hablábamos De las pulgas Y la garrapata Sabemos de que eso Se le pega bastante rápido Al cachorro Y más Si tiene el pelaje Largo Largo Abundante En muchos cachorros Hay productos Que no se pueden utilizar Cuando están muy bebés Siempre nosotros recomendamos Que acudan al médico veterinario Para que él les pueda aconsejar Qué producto vamos a utilizar con ellos Hay que tener mucho cuidado Porque a veces hay productos Que no se pueden utilizar en bebés Y pueden ocasionar intoxicaciones severas En ellos Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Perfecto Doctora Pero tenemos una rifa Tenemos una rifa No sé si don Federico Por allá le hace zoom Para que vean Lo que se estarán ganando A los primeros A la primera persona Que nos llamen En este momento ¿Verdad? A las líneas telefónicas De Canal 12 Que están en pantalla El 2266-9983 2266-9984 Y el 2266-0691 Llamen para que se ganen Doctora ¿Qué estamos rifando el día de hoy? ¿Qué estamos usando? Este es un champú A base de cipermetrina Al 0.5% Pueden utilizar los perritos Mayores de edad Mayores de 6 meses Siempre cuando Cuando vayan a ocupar Estos tipos de productos Que son con productos Para fumigación O productos tóxicos Perdón Siempre hay que utilizarlos Con sumo cuidado Para evitar de que Lama el producto Hay que tener mucho cuidado Cuando vayan a aplicarlos Siempre evitar de que Entren a las A las mucosas Ojo, nariz, boca Para no tener Casos de intoxicaciones Doctora Una consulta Yo he escuchado allá De que Ciertas personas dicen No, los perros No se tienen que bañar Con frecuencia Los gatos No se tienen que bañar Porque ellos se bañan solos Los perros Porque también se limpian ¿Cada cuánto Deberíamos de bañar Nosotros a nuestras Mascotas? Efectivamente Esa es una pregunta Que todos los días Nos hacen Cada médico veterinario Te va a recomendar Según el problema O la frecuencia Que tenga de problemas Tu mascota Hay perritos De pelaje largo Que nosotros Los tenemos bien cuidados Y a veces Los podemos bañar Cada 15 días Y sobre todo Aquellos perritos Que comparten Nuestro ambiente De día a día Que lo tenemos limpio ¿Verdad? Pero hay mascotas Que están en el ambiente De afuera O sea Patio Porche Entonces Ese tipo de mascotas Nosotros recomendamos Los baños semanal 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 Podés utilizar Productos cosméticos En dependencia De la raza Que tengas O podés utilizar Productos A base De Sipermetrina Ivermectina O el producto Que vos consideres Necesario O el médico Te recomiende Que sea necesario Para tu mascota La causa O que es lo que Hace más grave Que un cachorro Que un perro adulto Posee Lo que es Las pulgas Las garrapatas ¿Cuál es la afectación Más grande Que pueden tener Si esto no se trata A tiempo? Son los problemas De ácaro Los problemas De las erliquias Los problemas Que son Los más comunes Es la erliquia Que es el día a día Que nosotros Estamos viviendo Con este tipo De parásitos Es un hemoparásito Que le llamamos así Para que la gente Nos logre entender ¿Verdad? Nosotros logremos Eplicarnos En estos casos Siempre nosotros Recomendamos Los baños Semanal Para que así Podamos estar pendientes Porque a veces Si dejamos pasar Mucho tiempo Una garrapata Ya vino Puso huevo Y el huevo Que pone la garrapata Son hasta 5 mil huevos Entonces En unas semanas 15 días Vos vas a tener Una afectación Bien completa Donde vas a tener Un medio Increíble De afectado ¿Verdad? Con tanto Con tanta garrapata Perfecto doctora Ya tenemos Al ganador Pero quiero que usted Le apresten Permítame el shampoo Y usted va a decir El ganador ¿Verdad? Le vamos a dar El honor Porque usted Trajo esta rifa De este shampoo Muy bien Tenemos ganadores ¿Verdad? En este momento La persona La persona que ganó El shampoo Se llama Fabiola Cruz Espinosa Del barrio El Seminario Muy bien Felicidades Fabiola Gracias Gracias por Sintonizar Canal 12 Su revista Buenos Días Nicaragua Te acabas de ganar Lo que es este Shampoo Puyo Puyo Comparte ambiente Con otras mascotas Semanal preferiblemente Perfecto Doctora Felicidades Fabiola La verdad Que nos está Sintonizando De igual manera Doctora ¿Dónde la podemos Localizar Para cualquier consulta? Estamos ubicados En la colonia Nicaragua Sobre la pista Solidaridad Atendemos del lunes A sábado De 9 a 5 Perfecto Muchísimas gracias Doctora Gracias a ustedes Por habernos invitado Entrevista Claro que sí Y felicidades A la ganadora Nosotros vamos A una pausa Comercial Y regresamos Con más De su revista Buenos Días Nicaragua Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni CC por Antarctica Films Argentina